lo que dice la gente bonita andamos en un videito aquí ahora para que vean de rocket lo que acaban de agregar es este carrito el fórmula 1 lo acaban de añadir hoy no había subido hace rato porque estaba con lo que es la serie de arque la vamos a seguir ahí vamos avanzando vamos bien y vean aquí estamos con el panita luis que tiene ese carro espectacular no sé es maravilloso hola gente este carrito el fórmula lo pueden encontrar bueno hay un objeto aquí el que siempre ponen objeto gratis que es un marco este ya lo puse y el paquete que trae lo que es el fórmula y trae varios skins del fórmula y como pueden ver esto anda en dos mil créditos y la verdad para los que les gusta digamos este tipo de carroz y planito lo recomiendo porque es muy muy cómodo la verdad para ellos digamos en mi caso no porque yo soy lo que es el fene nada más entonces se me hace a ver gente ahora sí vamos a lo que es ahí el partido vamos contra el famoso luisito luisito azul naranja no hay rosado bueno azul tocará gente ahí a la izquierda lo que pueden ver es el controlcito este que lo hizo este lo que es el panita parra que fue el que lo hizo con me imagino que con su compañero debas que le tienen la verdad le quedó demasiado salida y vamos y dice este carro está horrible todo el mundo sabe que está bonito no hace falta que me lo diga no hace falta que me lo diga marico y yo que no me acostumbro a este tipo de carro yo no se como ustedes pueden ver no hay que ir a candela no te preocupes que vuelven las de pobre no hay vainas hay regardless orang no wow pero es profesional por el profesional y menos pero así les imaginó ja oye este tipo de caso ay verga me paso ay vaina y peleas de mancos marica sea formal ninguno tira pa ningun lado, ay verga ya marico por favor ya tenes que entrar un gol ya para cualquiera de los dos lados penoso si sea pero entra a ver que que es el cenit de mierda de colores aquí es el covil y el que va a hablar el que tiene un fenen todo rosadito ay cuando iba ay cuando iba MAMAHUEBO 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 Sigo Gente yo estaba para youtube MAMAHUEBO 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 No es cierto te vas a ser famoso ahí capaz de NPC nervios quien te quiere ir con ese carro para que me acepten así si no ay verga con este carro gordo no me importa Por lo menos no es la pelota que hay al huevo ese No bueno, no es que el otro carro es que parece un huevo es otra cosa Si no te quedas Ay marico pa' donde voy Marico, es que ese carro tiene mucha, ay verga Gente aunque seamos por un gol al licito Se puede reducir puede De que tiene esta vaina al licito, diamante Ah De que tiene esta vaina, diamante El que El competitivo, ay verga El gol ¿En solitario? No, 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 en la mayor 2 a 2, 3 a 3 3 a 3 lo tengo en platino Lo tengo 2 División 2 Y Duelo lo tengo en diamante Casi lo bajo hoy con el bendito de Steven Ya sabe Steven, si esta oyendo Si esta oyendo Luisito le manda salud Pocas palabras le dijo Manco Yo nada mas le traduzco ahí Mira Yo que ustedes me las descobro Steven en ARC En ARC Míralo Ay verga Gente se fue un gol Ay verga, quita con ese cago de gordo Tope 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 Que mejor comparación de carros Con uno Todo planito Con uno todo gordo Qué más quiere Oh maldito de ancho, que renta más youtuber hoy hay Ahí gana la obesidad papi Los huesos gordos ganan pa La carrosería mayor papi Ay merga Ay merga es que es más fuerte Me intentaste flotar Un poquito, un poquito A ver ratoncito A ver ratoncito uno Uno raton Ay 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 se aprente se aprente se aprente De que para volar este caso así como Ay merga Ay merga A ver con todo lo que hubo en dar la vuelta Vamos por un gol gente Ay se puede, si se puede, si se puede Ay ya perdí, ya perdí, si señor Ya me metió un gol, un gol gente El punto no, el punto era que Ay no, el punto era hacer, el punto era hacer un gol Ese tipo de auto man Ya es más difícil Porque está muy pegado al piso La visión ya es otra No como la que estás acostumbrada que es Más alta Que puede ver que tenía más control del carro Ay no ratoncito Ay no le di Llorenme, llorenme, llorenme Gente, me ganó el gordo Bueno gente, ya saben Ahí se intentó Por lo menos se hizo un gol ahí en nombre de ustedes Y Luisito se hizo seis Así de vaina La con ese carro gordo y feo Fue el fórmula Fórmula se les quiere Se me cuidan, bendiciones Que dice Luisito, nos vamos ¿Verdad Luisito? Nos vamos, nos vamos Mejor vámonos para dar que es mejor Bueno gente, se me cuidan, bendiciones a todos